2 6 6 6 7 7 1 1 2 1 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí es donde? Nos palmamos, ¿no? ¿O no? No lo leo, se lo que recuerda He ganado el rank ¿No? ¿Aquí fuera? ¡No! 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 Vale. 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 Um. 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 ¡Suscríbete al canal! Ya no me gasta cash Ya no me gasta 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 Vale Um... Ya no me gasta A ver, por aquí hay una chispa No me gasta 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 Tengo Tengo tres Tengo tres No me gasta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.